Yo nunca había visto desde esta manera desde este punto la palabra de Dios en nuestras decisiones Sé que nuestras decisiones son claras que Dios es soberano y nosotros responsables de las decisiones que tomamos Y a veces llevamos consecuencias por nuestras malas decisiones y dice su palabra en Deuteronomio capítulo 30 y verso 19 Quiero decirte que la fe no es la expresión de una emoción es la convicción de una creencia Y de una decisión en nuestras vidas y dice hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte Dice Dios entre bendiciones y maldiciones ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión Que tomes dice no hay nada no hay nada entre tú y el cielo y la tierra que después no puedas decir Que Dios no te debe elegir dice pero saben que yo voy a llamar al cielo y a la tierra por testigo Quiero llamarla por testigo escucha lo que dice ahora pongo al cielo a la tierra como testigos De la decisión que tomes y así elegirás escucha esto la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir Puedes elegir esa opción al amar al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios Esa es la clave para tu vida y meditando en su palabra el Espíritu Santo me llevó a tres ejemplos diferentes De decisiones que tomaron hombres en la Biblia uno de ellos fue uno de los que más me llamó la atención Y fue la vida de Pablo cuando entran en un naufragio pero llegan a un naufragio el cual él nunca tomó la decisión Entonces la primera que quisiera mostrarte es cuando muchas veces las decisiones de alguien más han afectado nuestra vida No han sido tus decisiones fue la decisión de alguien más que afectó tu vida y me llevó a meditar cuando estaban E iban rumbo a Roma y había una gran tormenta y mira lo que sucede en Hechos capítulo 27 y verso 9 Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno No sé si alguno aquí conoce la palabra ayuno hace mucho tiempo tal vez alguien no ayuna aquí Pero es un tiempo también bueno para ayunar para recuerde hay poder en el ayuno No esperes a estar en tormentas para ayunar el ayuno es de bendición para nuestra vida Pero continuemos Pablo les amonestaba diciéndoles varones escucha veo que la navegación va a ser con perjuicio Y mucha pérdida y mucha pérdida no sólo del cargamento de la nave sino también de nuestras personas Él se incluía pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave al dueño de la nave Dice otra versión que a lo que Pablo decía Él les estaba diciendo hey señores la decisión que están tomando es muy mala Van a perder el barco y nos van a matar a todos Pero dice que preferían hacerle caso al centurión escucha esto al dueño de la nave Ese es el problema de creernos dueños de las cosas Porque cuando eres dueño la última decisión la tienes tú Pero la Biblia dice que Él es dueño del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe Él es el dueño del cielo y de la tierra y de su plenitud dice El problema cuando nos creemos dueños de todo es que la última palabra la tendremos nosotros en esas decisiones Pero cuando eres el administrador de todo la última palabra la tiene el dueño que es Dios en tu vida Voy con la segunda historia cuando tus decisiones tus malas decisiones afectan a otros Afectan a personas que te rodean afectas a otros Fuiste tú el que tomó esa mala decisión para Pablo fue alguien más Pero en jueces capítulo 16 y verso 4 dice Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek La cual se llamaba Dalila Sansón Ay esto me Dice que la presencia de Dios primero nació de un imposible Nació de un imposible Sansón y que cuando venían los filisteos y querían atacarlo El Espíritu de Dios venía sobre él y era una fuerza tan sobrenatural que nadie podía detenerlo Lo especial en nosotros es cuando el Espíritu Santo cae en nosotros Cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas yo declaro que el Espíritu Santo te está visitando ahora mismo Pero escucha esto de quien se fue a enamorar de Dalila Se fue a enamorar de quien debía de estar en contra Se enamoró de quien debía de estar en contra Totalmente opuesto a los planes de Dios Por más unción, por más fuerza que él tenía Decidió mal Sus deseos, sus decisiones están basadas en sus deseos ¿A cuánto nos ha pasado que habías dicho no yo deseo esto? Y dices después pero que mala decisión tomé El destino de toda una nación estaba en riesgo Por la mala decisión de Sansón Toda la nación Queremos que Dios nos proteja Pero como Dios puede protegernos Cuando con cada decisión corremos a manos del enemigo Cada mala decisión corremos a manos del enemigo Pero espérese como se va a poner esto Usted no vaya a apagar esa televisión O donde quiera que nos estés viendo Verso 5 Y vinieron ahí a los príncipes de los filisteos Y le dijeron engáñale e infórmate En qué consiste su gran fuerza Y cómo lo podríamos vencer Para que lo atemos y lo dominemos Y cada uno de nosotros te dará Mil, cien ciclos de plata Y le dice averigua de dónde viene su fuerza Hoy quiero decirte El enemigo siempre va a buscar De dónde viene tu fuerza Cómo debilitarte una y otra vez Y a veces decimos fue el diablo No fueron nuestras decisiones Lo que pasa es que las dos empiezan con D Y nos confundimos Pero el diablo si va a buscar Siempre va a buscar Cómo debilitarte Cómo decir en dónde viene su fuerza Pero cuando te ve con fuerza A pesar de lo que estás viviendo Por eso dice resistirle Y Él huirá de vosotros ¿Sabes qué nos está diciendo el Señor? Resiste No tomes malas decisiones Por el viento tan fuerte Que está ahorita en tu vida Resístele Y Él huirá de ti No le muestres que vas a perder tus fuerzas Solo resistele Y Dios promete sostenernos Y Él huirá de ti No le muestres que vas a perder tus fuerzas Y Él huirá de ti Y Él huirá de ti Y Él huirá de ti